familias sean bienvenidos a este vídeo tutorial o guía para todos los que quieran aprender sobre los rush duel como se juega y sus métodos de invocación antes de su salida en dueling primero como es una carta de rush duel lo primero que vemos es que es muy parecido a una carta normal la diferencia es que no tiene sus estrellas en la parte de arriba sino que lo tiene en la parte de abajo de la imagen y en lugar de tener todas las estrellas solamente dice el número y te especifica que eso es un nivel más claro y resumido no puede estar lo también vemos que al lado de esto tenemos el ataque y la defensa de dicho monstruo en lugar de que está hasta abajo todo lo demás parece exactamente igual nada más algunos detallitos de visualización y la otra cosa que mencionar es la etiqueta de leyenda que vemos justamente abajo del nombre no todas las cartas tienen esto esto es exclusivo para varias cartas que llegan del juego de antes y que se pasan a rush duel así como el dragón blanco y estas porque son especiales solamente puedes llevar una sola carta leyenda de cada tipo eso quiere decir de monstruo magia y trampa en todo tu deck entonces por el momento en total nada más puedes tener tres cartas como máximo ojo puede ser que cambie ya que antes sólo se puede llevar una no importaba de qué tipo fuera solamente una carta leyenda pero bueno este es un monstruo vanilla que por supuesto no tiene efecto el texto que tiene ahí nada más es para darle sabor así como se vería un monstruo de efecto o debería decir cómo se ve una carta que si hace algo que si tiene efecto y no nada más ataque y defensa pues bueno absolutamente todas las cartas ponen su requerimiento antes de dicho efecto aún cuando no tengan ningún requerimiento para poder activar de todas maneras se ponen el apartado de requerimiento donde te dirán ninguno y justamente abajo ya te dicen cuál es el efecto ojo el pago del requerimiento y el efecto todo es al mismo tiempo eso quiere decir no se genera una cadena entonces ya con eso no hay nada de que pierdas el timing o te nieguen el efecto pero si pagaste el coste ni nada de eso y lo mismo va con las cartas de magia y trampa absolutamente todo lo que tenga un efecto debe tener el requerimiento como dijimos antes ahora que conocemos las cartas pasémonos a lo que son las reglas esto siguiente no sabemos si en dueling será partido a la mitad pero lo va a mencionar como son originalmente en el tsg primero que nada puntos de vida empezamos con 8 mil puntos de vida nuestro deck es un deck de 40 a 60 cartas y además la mano inicial es de 4 cartas pero ambos jugadores en su primer turno pueden robar una carta esto para cumplir con la siguiente regla que es que siempre en tu robo vas a robar tener cinco cartas eso quiere decir si no tienes ninguna carta en tu mano robas cinco cartas pero si tienes cuatro o más solamente robas una carta y no hay límite de cartas en tu mano eso quiere decir no tienes que descartar ninguna carta en caso de tener más de 678 ahora nos pasamos a lo que es el campo si se fijan es muy parecido a lo que es el campo de speed duels primero que no tiene es la zona extra de monstruo básicamente como estaba antes los speed duels con tres zonas de monstruos tres zonas de cartas de magia y trampa la zona del cementerio la zona del deck zona de la extra deck y la zona del campo nos pasamos a las fases del duelo igual que en speed duels no existe una main face 2 pero en esta ocasión tampoco existe la standby face es decir no puede haber efectos que se activen en esa fase porque no existe entonces en la draw face que ya vimos podemos robar hasta tener cinco cartas luego nos pasamos a la main face donde nos permiten invocar ahorita vamos a hablar de todas las invocaciones luego la battle face para ataques y por último la en face donde se acaba el tour ahora sí regresando a la main face y a las invocaciones más específico este es donde más se diferencia rush duel del tsg normal aquí tenemos invocaciones normales infinitas quiere decir tú puedes invocar de manera normal todo lo que tú quieras y esto hace mucho más viable el tener cartas de sacrificio cuando empezó el tsg pues la verdad es que no era tan viable tener un blue ice por más que fuera el más poderoso porque te pedían muchos recursos si querías tener algo de sacrificio era pues de un solo sacrificio aquí es mucho más rentable y más porque por recursos no hay tanto problema puedes invocar dos monstruos fácilmente para sacrificarlos y convocar uno más grande al cabo que el siguiente turno vas a volver a tener tus cinco cartas y además los rush duel tienen un tipo de invocación adicional un nuevo tipo de invocación que se llaman maximum summon invocación máxima un monstruo máximo es un monstruo que consta de tres cartas y para hacer la invocación máxima se invocan las tres al mismo tiempo si hay un monstruo en el campo antes éste automáticamente se quita para dejar espacio para los tres y estas tres cartas se ponen tal cual se ve en pantalla pegaditas para representar que es una sola carta y como tal si quieres sacrificarla solamente te va a contar como un sacrificio y de igual manera si tu oponente te lo destruye te destruyen las tres cartas porque es como si fuera una sola carta lo único que siguen siendo tres cartas son los efectos tienes tres efectos diferentes que puede usar esta carta esto debido a que todo el texto lo puedes seguir leyendo para cada una de ellas básicamente es como si combinar el texto de las tres cartas en uno solo y tuvieran tres efectos y de nuevo como es un solo monstruo solamente se toma el ataque máximo que vemos en la carta de en medio justamente arribita de su ataque normal si se fijan no tiene defensa porque porque estos monstruos al igual que los monstruos de enlace no pueden estar en defensa si hiciste una invocación máxima no puede estar en defensa y ahora entonces surge la duda oye pero si tengo que juntar las tres cartas que pasa si nada más robo una carta la puedo usar por sí sola y si efectivamente la puedes usar por separado por eso cada uno tiene su ataque y defensa y son de nivel 4 para abajo puedes invocar los de manera normal pero si son de nivel 5 para arriba tienes que hacer los sacrificios apropiados lo cual pues obviamente no te va a convenir porque por ejemplo con este nada más tienen 1900 ataque dos ejercicios pero bueno los demás si te pueden ser útiles como para invocar por sacrificio otra cosa lo único que no vas a poder usar son los efectos porque el requerimiento es que sean invocados de forma máxima y bueno son las reglas más importantes que tienen que saber acerca de los rush duel en resumen este juego es más simplificado ligeramente más rápido y sobre todo con más intercambios entre quien va ganando en cada turno que pasa esas son algunas de las razones por las que yo le daré una oportunidad a este nuevo modo de juego y espero que varios de ustedes también le den una oportunidad por lo menos para probarlo o también para coleccionar estas hermosas cartas porque lo que ven en pantalla si es real esas cartas se llaman overrush con carta que muchos jugadores del tcg de antes soñaban con que existieran cartas que salieran del borde y si también existen maximum summon con overrush por lo tanto se juntan las tres cartas literalmente de mi opinión esto eleva mucho el arte de lo que son las cartas y bueno esa es otra de las razones por las que siento que es bueno darle una oportunidad para por lo menos coleccionar estas cartas y si les queda alguna duda acerca de las reglas acerca de lo que es el juego pongan en los comentarios hay cualquiera de los expertos o si yo me lo sé les podemos contestar de la mejor manera posible y bueno luego les estaré sacando más vídeos acerca de rush duel y cómo creo que se van a implementar las reglas además de unas cuantas filtraciones así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de esos vídeos para así antes de irnos recuerden compartir el vídeo para que las personas sepan cómo jugar este nuevo formato de juego así me despido bye